Buenas tardes a todos, siendo las 17 horas con 23 minutos del día 20 de enero del año 2022 se da inicio a la sesión ordinaria del ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceder a tomar lista de asistencia. Con gusto, presidente. Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. María Dolores Aceves González. Rigoberto González Gutiérrez. Se encuentra en línea. Presente. Karina González Pérez. Presente. Oscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Iñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Rosadriana Reynoso Valera. Susana Jaime Mercado. Juliana Arlet Maríaz Alvarado Alvarado. Presente. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran los 16 ediles presentes. Por tanto, hay quórum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento. Y varios los acuerdos que en ellas se tomen, se proponen para regirla al siguiente orden del día. Por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fechas 6 y 13 de enero del 2022, respectivamente. Punto cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número OFCPLSN 6321, de fecha 15 de diciembre del 2021. Suscrito por el secretario general del H-Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remiten los acuerdos legislativos números 35, 39, 40, 41 y 42 de la sexagésima tercera veintiuna legislatura. Punto quinto, lectura y discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Movilidad para que se apruebe una ampliación de 60 días naturales para estudiar y dictaminar la iniciativa sobre el acuerdo número 074-2021-2024, turnado a las comisiones edilicias, movilidad, planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura, así como a la Hacienda y Patrimonio respecto a la creación del proyecto de infraestructura para la movilidad no motorizada, al igual que la asignación de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022. Inciso B, dictamen de la Comisión de Servicios Públicos Municipales, colegiada con desarrollo sustentable, donde solicita y se autorice la firma del convenio de coordinación que celebran por una parte el Poder Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADER, y el municipio de Tematitlán, de Morelos, Jalisco, con el objeto de llevar a cabo el programa de actividades en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios forestales 2022. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen adjunto. Punto. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la renovación del contrato de comodato entre el municipio de Tematitlán, de Morelos, Jalisco, y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, del local número 21, ubicado en la central camionera y o central de abastos de esta ciudad, con una extensión superficial de 100 metros cuadrados, donde actualmente se encuentran las oficinas del Centro de Extensión de Desarrollo Rural, SADER. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen adjunto. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde se solicita, autorice emitir la convocatoria para la concesión de tres baños públicos, así como de los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas y del Centro Recreativo Presa del Jigüite, de este municipio y sus delegaciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 al 119 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los cuales se describen en el dictamen adjunto. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se apruebe la conformación del Consejo Técnico de Catastro Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, donde de manera, como se propone en el dictamen respectivo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, donde solicita, se apruebe la celebración de un convenio de colaboración entre la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana en el Estado de Jalisco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. de Morelos, Jalisco, AniErn, esto con el fin de fomentar el comercio exterior entre las empresas del municipio, de conformidad con el dictamen anexo. Inciso G, dictamen de la Comisión de Promoción de Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se aprueben las reglas de operación del programa Préstamo de Máquinas de COSER 2022-2024, que se anexan al presente dictamen. Y punto número 6, varios. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario? Muchas gracias. Le solicito levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Compañera Yuli, puso la manita a favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de sesión de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria, de fecha 6 y 3 de enero del año 2022, respectivamente, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dichas actas. Gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dichas actas. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. Por lo que les solicito al secretario general de lectura. Con gusto, presidente. Punto número 4. Lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Deciso A. Documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquibias Esquibias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número OFCPLSN 6321 legislatura, de fecha 15 de diciembre del 2021, suscrito por el secretario general del H Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remiten los acuerdos legislativos números 35, 39, 40, 41 y 42, la sexta décima, tercera, veintiuna legislatura, a través de las cuales se formulan un respetuoso exhorto a este municipio. ¿Para qué? Primero, acuerdo legislativo 35. Se garantice el derecho humano a la movilidad, accesibilidad, para las personas con discapacidad y adultos mayores. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Movilidad Colegiada con Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Oficio número 2, acuerdo legislativo 39. Se expida el reglamento de cultura de paz en concordancia con la ley de cultura de paz del Estado de Jalisco. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad y Respeto y Asuntos de la Niñez, colegiada con reglamentos. Punto número 3, acuerdo legislativo 40. Se lleven a cabo operativos de vigilancia y campañas para prevenir accidentes relacionados con la pirotecnia. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos, colegiada con inspección y vigilancia. El 4 es acuerdo legislativo número 41. Se implementen campañas de acopio y distribución de cobijas y demás prendas para proteger y mitigar el frío. Turno propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Protección Civil, Bomberos, colegiada con desarrollo humano, asistencia social de la juventud y participación ciudadana. El número 5 es acuerdo legislativo número 42. Los incrementos que se realicen en el presupuesto de egresos 2022, sobre todo en el capítulo de las partidas 1000, servicios personales, se realicen bajo un esquema de austeridad y ahorro, proponiendo que se turnen para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Sien de Patrimonio. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Secretario, ¿alguien tiene algún comentario? ¿Alguien tiene algún comentario? Muchas gracias. Nada más agregar que varios de estos turnos ya se, incluso los hemos tocado en sesiones pasadas y ya se están revisando. Qué bueno que... Que vengan las iniciativas, nada más creo que llegan algunas, como las cobijas, unos dos meses. Pero qué bueno que ya se ha atendido desde este H Ayuntamiento, desde hace algunos meses. Les pido levanten su mano, están de acuerdo en aprobar dichas propuestas. Muchas gracias. Se aprueba con unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura, el inciso A. Con gusto, presidente, del punto 5, inciso A, dictamen de la Comisión de Movilidad para que se apruebe una ampliación de 60 días naturales para estudiar y dictaminar la iniciativa sobre el acuerdo número 074-2021-2024, donado a las comisiones edilicias de movilidad, planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura, así como a la de hacienda y patrimonio, respecto a la creación del proyecto de infraestructura para la movilidad no motorizada, al igual que la asignación de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022. Es cuanto, presidente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Adelante, regidor. Francisco Javier A. S. Aldrete, presidente de la Comisión de Movilidad tiene el uso de la voz. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso. Nada más comentarles el porqué de este punto. Es recordar que no es por un tema de que no nos alcanzó el tiempo o que no se haya estudiado, sino que estamos a la espera de empatar las agendas de las comisiones para poder hacer la comisión colegiada. Y por reglamento, aquí viene especificado, por el reglamento, nos solicita el reglamento que una vez que se turna comisiones, tenemos 60 días para dictaminar. En caso de no ser dictaminado, se tiene que regresar al pleno a dar una explicación y poder solicitar la ampliación del tiempo. La iniciativa se presentó el 2 de diciembre, por lo que vence el 31 de enero. Y como comisión no queríamos incumplir en ese plazo. Entonces, por eso la solicitud de otros 60 días, esperando que podamos hacer la comisión colegiada. También recordar que se presenta el 2 de diciembre, esperando que en el presupuesto 2022 viniera etiquetado y que pudiéramos sacar el acuerdo del 45% del ingreso en multas. No sucedió, por eso yo creo que tenemos que hacer la comisión colegiada para poderlo checar de lo que está por etiquetar, junto con Hacienda y Obras Públicas. Ese es el motivo para no incumplir el reglamento. Recordando que todas las iniciativas tienen 60 días para ser dictaminadas. Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario? Muchas gracias. Les pido levanten su mano. Están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Compañera Julián. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba una ampliación de 60 días naturales para estudiar y dictaminar la iniciativa sobre el acuerdo número 074-2021-2024 de conformidad con el dictamen presentado. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Servicios Públicos Municipales Colegiada con Desarrollo Sustentable donde solicita primero la firma del convenio de coordinación que celebran por una parte el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial en sus siglas EMADET y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con el objeto de llevar a cabo el programa de actividades en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios forestales 2022. Segundo, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda municipal y tesorero respectivamente para que firmen dicho instrumento jurídico. Tercero, se autorice la contratación de la Brigada contra Incendios Forestales 2022 con una vigencia de 92 días naturales que serían del 16 de marzo al 15 de junio del año 2022. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Arturo Pérez Martínez, presidente de la Comisión de Servicios Públicos Municipales. Tiene luz a la voz. Y buenas tardes, compañeros. Con su permiso, ciudadano presidente. Pues sí, este dictamen fue aprobado en la Comisión de Servicios Públicos Municipales en Colegiada con Desarrollo Sustentable a petición del director de Servicios Públicos Municipales, el licenciado Carlos Gutiérrez, donde nos solicitó si aprobara que se firme el convenio del programa de actividades en materia de prevención, alerta, combate y control de incendios forestales. Esto es con la CEMADED del estado de Jalisco. Entonces, fue aprobado por unanimidad. Y la idea es que este año, al igual que los anteriores, se tenga esta brigada contra incendios porque vienen ya los tiempos de sequía y de muy propensos a que hay incendios forestales. El estado proporciona herramienta, equipo de comunicación, equipo diverso, así como capacitación para el personal. Y el municipio se compromete a contratar el personal suficiente, una cuadrilla de 13 personas y un vehículo también y pues todo lo necesario para llevar a cabo este programa. No sé si hubiera alguna duda, compañeros. Estamos a sus órdenes. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna observación o comentario? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la firma del convenio de coordinación que celebre la CEMADED y el municipio de Tepatlán con el objeto de llevar a cabo el programa de actividades en materia de prevención, alerta y combate del control de incendios forestales 2022. Asimismo, se autorizan los demás puntos en el dictamen expuesto. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso C. Con gusto, presidente. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice la renovación del contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Ural, SADER, del local número 21, ubicado en la central camionera y o en la central de Abastos de esta ciudad, con una extensión superficial de 100 metros cuadrados, donde actualmente se encuentran las oficinas del Centro de Atención y Desarrollo Ural, siglas CADER. Segundo, la vigencia del contrato antes mencionado será a partir del primero de octubre del año 2021 y al 30 de septiembre del año 2024. Tercero, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias, Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y a Canacio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para la firma del contrato correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, comentarles para la renovación del contrato a las oficinas, vimos en la comisión que se le agregara al contrato, que el mantenimiento de dichas oficinas pues corre por cuenta de la... Si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Compañera Julián. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la renovación del contrato de comodato entre el municipio de Tepatitlán y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del local número 21 ubicado en la central camionera y o central de Abastos de esta ciudad donde actualmente se encuentran las oficinas del CADER de conformidad con el dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto. Le solicito el secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso D. Con gusto, presidente. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice emitir la convocatoria para la concesión de los baños públicos Parque de los Maestros Unidad Administrativa Morelos y Delegación de Pegueros así como los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas y del Centro Recreativo Presa del Jigüite de este municipio y sus delegaciones de conformidad con lo establecido en los artículos del 103 al 119 de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco que a continuación se describen. Ahí se encuentran en sus datos los estanquillos del 1 al 13 son 13 estanquillos ahí están asignados de dónde se encuentran cada uno de ellos y baños públicos del número 14 al 16 y ahí termino presidente es cuanto muchas gracias secretario adelante síndico municipal de Roberto González tienen gusto de la voz muchas gracias presidente y buenas tardes a todas y a todos bueno este punto tiene que ver con la convocatoria para ocupar los estanquillos y los baños públicos que vienen ahí en la misma a partir del primero de marzo y este pues prácticamente lo que lo que dura este año ¿no? son los mismos contratos los que están trabajando los que están trabajando en el son los que ya se les había dado a oprimado contrato de estos estanquillos la convocatoria está sujeta a los siguientes ustedes pueden ver que es a la firma de carta compromiso donde la convocatoria se compromete las personas interesadas en estos estanquillos de estos baños públicos a cubrir con los gastos de mantenimiento a cobrar lo que marca la ley de ingresos de municipio para este año que viene viene anexada a este punto en las solicitudes tendrán que especificar como lo comentamos en la comisión tendrán que especificar el espacio o estanquillo que están interesados las personas que quieren entrarle el plazo de recepción de los de los documentos o de las propuestas será de diez días naturales a partir de la publicación de la convocatoria lo que les comentaba la concesión será del primero de marzo del año del presente año hasta el treinta de septiembre del dos mil veintidós mientras tanto lo que les comentaba quienes ocupan los espacios continúan hasta el veintiocho de febrero del presente año el procedimiento de apertura de las solicitudes y la acudicación se llevará a cabo en la sesión de la comisión de hacienda de patrón de patrón de patrón de patrón se realizan en el contrato de arrendamiento que nosotros hacemos con las personas que se les asigna tanto el estantillo o los baños públicos ahí en el contrato de arrendamiento vienen las cláusulas los derechos las obligaciones a las que las personas que se les va a asignar están comprometidas a cumplir de lo contrario se hará una evaluación de parte de no solamente sindicaturas sino la jefatura de unidades deportivas que es donde están prácticamente todos estos estanquillos y baños para revisar que cumplan con lo establecido se pudieran utilizar esos términos de concesionario o de concesión para que vaya de acuerdo con la convocatoria nada más es lo que recuerdo que de los pendientes que se dieron en la comisión es cuanto gracias regidor así es entre ese y otros más lo que me comentó el síndico ya eso en sindicatura cuando se hagan los debidos contratos con las personas entonces ya se va a modificar los detalles técnicos que aparecían ahí ¿es correcto síndico? cortó no escuché prácticamente nada lo que comentaron escuché las últimas cuatro palabras del regidor Francisco pero lo que entendí es de lo que platicamos en la comisión de hecho se anexaron lo que habían comentado en la comisión que es el contrato que es la ley de ingresos en la parte que corresponde a las tarifas que se cobran por esos estanquillos y estos baños y también nos llevamos a la tarea de revisar el tema de la concesión y arrendamiento donde aquí platicando con el director jurídico y con los abogados del área coincidimos en que si bien estos estanquillos y baños públicos se rigen en base a los artículos que le mencioné de la ley del gobierno de inversión pública municipal de estado de Jalisco que son concesiones porque son espacios públicos que son de municipio y que anteriormente el municipio los manejaba pues están concesionando particulares para que lleven a cabo la tarea de trabajarlos y que esto se materializa a través del contrato de arrendamiento es válido lo platicamos aquí Francisco no sé si quedó contestada ya serán sindicatura donde se hará la modificación a los contratos muchas gracias alguna otra pregunta comentario adelante regidor bueno desde luego yo estaría a favor de esta concesión simplemente no sé si está especificado que en los estanquillos no se permita la venta de bebidas alcohólicas dada la naturaleza de esos lugares que es para el deporte para la convivencia familiar y sobre todo cuidar la integridad de los niños que asisten muchos a estos establecimientos si me gustaría que en ese en esa concesión pues simplemente aquí sea el titular de cada una de ellas de los distintos estanquillos se quede muy claro muy 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 claros muy claros muy claros presidentes mil adelante regidor a susana 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 en base de muchas gracias comentarle regidor Ramón que en la realización de cada contrato según el estanquillo del que se hable se revisará entonces el tema ya igual para si necesita algún informe pues solicitarlo entonces para para que sepa en cuáles se se autoriza la venta en este caso de de algunas bebidas en cuáles no con mucho gusto podemos presentar ante la comisión que yo creo que sería el siguiente paso muchas gracias algún otro comentario gracias les pido levanten su mano y si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza emitir la convocatoria para la concesión de tres baños públicos así como los estanquillos que se encuentran dentro de las unidades deportivas y del centro recreativo de este municipio y sus delegaciones los cuales se escriben en el dictamen expuesto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso e con gusto presidente inciso e dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se apruebe la conformación del consejo técnico de catastro municipal de tepatitlán de morelos jalisco de acuerdo a lo establecido en el artículo 23 de la ley de catastro municipal del estado de jalisco así como el artículo 6 del reglamento para el funcionamiento interno del consejo técnico de catastro municipal de tepatitlán de morelos jalisco quedando de la siguiente manera cargo presidente municipal y presidente del consejo ciudadano miguel ángel esquivias esquivias encargado de la hacienda y tesorero municipal secretario del consejo ciudadano atanasio ramírez torres jefe de catastro municipal ciudadano juan enrique carrillo gonzález regidor que el hache ayuntamiento determine queda pendiente representante por parte de los sectores industrial comercial y empresarial ciudadano juan pedro del gadillo jiménez representante de la cámara mexicana de la industria de la construcción representante del sector agropecuario ciudadano jota de jesús reinoso flores presidente de la asociación ganadera local de tepatitlán representante común de las personas jurídicas con funciones de organización ciudadana vecinal o en su caso un representante común de los propietarios de fincas urbanas ciudadano gerardo larios torres representante del colegio de arquitectos de los altos de jalisco hace representante común de las asociaciones de evaluadores o del consejo intergrupal de evaluadores ciudadano jose antonio de león de la mora representante del consejo intergrupal de evaluadores representante del colegio de notarios públicos ciudadano rubén barba hernández representante del colegio de notarios públicos es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno comentarles que en la comisión revisamos la propuesta de hecho inicialmente eran 12 o 14 si no mal recuerdo la propuesta se se va a se redujo la a los que se mencionó de acuerdo al reglamento todas las invitaciones a los diferentes están aquí en la en la carpeta y las contestaciones si alguien gusta que no haya estado en la comisión gusta revisarlos de las personas que lo integran y ahí mismo en las invitaciones este los organismos hacen la el nombramiento la designación de la persona que será invitada a la conformación del consejo técnico de catástrofe municipal y comentarles que en el caso del regidor del h ayuntamiento determine proponerle a este h ayuntamiento que el regidor que se integre sea el regidor presidente de la comisión de obra pública dado el la naturaleza del del consejo técnico obra pública y en este caso pues agua potable que es el el mismo regidor que es el regidor óscar onelas como regidor de este h ayuntamiento alguna pregunta comentario adelante con su permiso presidente preguntarte se se emitieron porque en la comisión así no lo hicieron ver se emitieron las invitaciones a los colegios y a las a las cámaras pero preguntarte si quien de todos estos de emitió su respuesta nosotros cumplimos entiendo con invitar pero si nos puedes decir quien emitió la respuesta enviando al representante con gusto regidor doctor a la aquí tengo la invitación a la representante representante de la cámara mexicana de la industria y construcción tengo la contestación de la asociación ganadera donde el presidente acepta la invitación a participar en el en el consejo del colegio de arquitectos donde el colegio de arquitectos responde que en representación del colegio de arquitectos de los altos de jalisco hace el representante para el consejo técnico municipal del catazo será el arquitecto gerardo larios torres aquí está la contestación y la invitación si gusta alguien revisarla aquí está la invitación del colegio intergrupal de evaluadores donde contesta confirmar la participación en el consejo técnico del representante arquitecto José Antonio de León de la Mora y la invitación al colegio de notarios de jalisco está acá también donde aceptan participar también en el colegio en el en la comisión no sé si quedó claro regidor muchas gracias alguna otra pregunta comentario muchas gracias le solicito levanten su mano estando a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la conformación del consejo técnico del catástrofe municipal de Tepetlán de Morelos Jalisco quedando de la manera como se propone en el dictamen expuesto y agregando bueno en este caso al regidor Oscar Nelas como representante de este ayuntamiento pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F con gusto presidente inciso F dictamen de la comisión de promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio donde solicita primero se apruebe la celebración de un convenio de colaboración entre la asociación nacional de importadores y exportadores de la república mexicana en el estado de Jalisco en sus siglas ANIERM y el municipio de Tepetitlán de Morelos esto con el fin de fomentar el comercio exterior entre las empresas del municipio segundo se faculte a los representantes del municipio de Tepetitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Regoberto González Gutiérrez en su carácter de presidente municipal síndico municipal respectivamente con la firma de cualquier instrumento jurídico que resulte de este convenio es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Irma Yolanda García Gómez presidenta de la comisión de promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio tiene los sólados muchas gracias ciudadano presidente buenas tardes compañeros ediles este compartirles que tenemos un convenio más que celebrar para la colaboración con la asociación nacional de importadores y exportadores de la república mexicana del estado de jalisco y nuestro municipio para el cual este pues vienen vienen más capacitación más apertura al comercio exterior y pues oportunidades para nuestros empresarios es cuanto ciudadano presidente sus órdenes para cualquier duda muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta comentario muchas gracias despido levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la celebración de un convenio de colaboración entre la asociación nacional de importadores y exportadores de la república mexicana del estado de jalisco y el municipio de tepatrán de morelos de conformidad con el dictamen anexo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso g con gusto presidente inciso g dictamen de la comisión de promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio para que se aprueben las reglas de operación para el programa préstamo de máquinas de coser 2022-2024 que se anexan al presente dictamen es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadana regidora y mayolanda garcía gómez presidenta de la comisión de promoción al desarrollo económico turismo mercados y comercio tiene el uso de la voz muchas gracias de nueva cuenta con nuevos logros nuevos proyectos este es un proyecto para incentivar a las personas que quieren un ingreso extra en su familia mujeres y en este caso también hombres así lo decidió lo determinó la comisión que necesiten una máquina de coser para emprender un negocio y tener un ingreso extra a un lado a que la pandemia nos trajo desempleo y y hay que dar la oportunidad de que se de que se preparen es el préstamo que ya se viene dando en varias administraciones de una máquina de coser para por un año para que para que desarrollen esto va a haber acapacitación y pues se acaba de 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 presentar las reglas de operación mismas que estoy presentando en este momento para las cuales así como como se aprobaron en comisión quiero puntualizar dos puntos este hay que hay que agregar que el secretario técnico este es el director de promoción económica nos falta ese dato en la comisión para lo cual pido que se sirva secretario general si así lo probamos que se agregue que es el es el es el director de promoción económica ese punto porque no viene explícito en las reglas y segundo este completar el nombre quien hace el dictamen y el estudio socioeconómico es el instituto tepatitlense de la mujer bien agregando esos dos puntos que se tienen que ingresar a las reglas de operación quiero informarles que les entregaron en su en su lugar a cada uno de ustedes un material muy importante en el cual les estamos presentando además de la regla de operación el programa de préstamos de máquinas de coser con un estudio socioeconómico y habitacional y ocupacional de nuestro estatus del municipio este actualmente cuál es nuestra propuesta el tipo de máquinas que se van a entregar que son propiedad del municipio llámese 20 máquinas o ver 25 máquinas rectas y dos máquinas zig zag este es muy completo el estudio pueden analizarlo es el programa de préstamo de máquinas de coser cualquier duda estudia sus órdenes para ampliar la información y creo que está que está muy completo este segundo en la última hoja tenemos ya realizada por el nuestro director de promoción económica licenciado carlos carlos melia quien felicito por su trabajo en estos días se realizó y se estructuró perfectamente la matriz de indicadores para resultados el desempeño de esta de estos préstamos que es una forma de evaluar y de este medir los logros y el rendimiento productividad de este servicio que estamos prestando de cuál trae información que les facilito a cada uno de ustedes igual cualquier duda estamos para servirles siguiente punto que quiero acotar en esta en esta presentación que es muy importante les estoy presentando también el estudio socioeconómico que hace el equipo de trabajo de el instituto tepatrilense de la mujer qué información se les pide qué documentos nos ingresan el ingreso familiar las personas que habitan en esa en esa en esa casa su grado de escolaridad su aportación de del esposo o esposa los ingresos que tienen cada uno de los integrantes de la familia así como las condiciones de vivienda que actualmente en las que actualmente viven y ya la la trabajadora social pues pone el diagnóstico final y la evaluación para este trámite considerando que no todos en la regla de operación no todos los que solicitan este este programa son aprobados porque pues si hay que hay que darle el beneficio a quien verdaderamente en recursos tenga mayor necesidad y cumpla con los requisitos que ya que ya se convenieron se convienen pues en base a la evaluación siguiente les estoy mostrando también la solicitud de máquinas en como dato es de que llenar la que firmar la parte tanto este el lugar físico como el uso que le deben dar este es muy importante también considerar que deben de el domicilio donde se les presta debe de estar registrado y si hubiese algún cambio de domicilio tienen que reportar lo 15 días antes y si no pues la 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 correa la penalización contra ellos que adjunto a esto vienen las normas para la entrega de las máquinas en como dato y también pues es la responsiva de de del del bien que están recibiendo y responsabilidad del uso y y y los riesgos en carácter legal que tendrían en caso de de pues venderla o darle otro uso inadecuado no legalmente por último quiero presentarles el programa presupuestario del de este año donde quedó aprobado esta este esta quedó aprobado por nosotros en cabildo esta partida y pues vamos a adquirir más máquinas si si os permite para poder prestarle a otras 40 familias más a 40 o 40 personas desempleadas este apoyo ha sido muy redituable y decirles que no sólo el resultado después de un año es y lo tienen en su en su en el programa de de préstamo de máquinas ha sido de de sólo darles trabajo un año sino que el 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 proyecto es trascendente quiere decir con esto que ellos ya se auto empleen muchas de las de las señoras porque antes era sólo para mamás emprendedoras ya tienen sus talleres trabajando con las a tres máquinas que posterior a esta iniciativa de que se les capacita se les incentiva y se les da la oportunidad de emprender su propio negocio también se les invita a participar en programas para pymes o sea pequeños y y menores empresarios entonces es es el es el el proyecto completo o sea el seguimiento el acompañamiento el arropamiento de la dirección de promoción económica para que esto tenga un seguimiento y poder ayudar a más a más personas a más familias o sea por eso es el de temporalidad de un año para que tengan el crecimiento que que se requiere para poder despegar su propio negocio y y posteriormente pues ya ser independientes es cuánto presidente estoy para servirles a sus órdenes cualquier duda al respecto gracias muchas gracias regidora una duda en lo que menciona de agregar al como secretario técnico al director de promoción económica en qué parte perdón en donde está reglas de operación dice los integrantes en la comisión veíamos compañero no me dejar mentir que él estaba integrado el director de de promoción económica más no decía que él fungía como secretario técnico entonces nos faltó agregarlo para este dictamen de de la de hoy este el que diga que el director de promoción económica es el secretario técnico en las reglas de operación ahorita les voy a decir en qué punto capítulo 9 décima quinta gracias 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 regidora, doy lectura al capítulo 9 dice la mecánica operativa del programa será la siguiente para la selección de las beneficiarias, bueno ya había que corregirlo será de las y los beneficiarios correcto, gracias se conformará un comité de aprobación el cual estará conformado por un representante de las siguientes áreas y tendrá derecho a voz y voto, el o la titular de la dirección de promoción económica, el o la titular de la dirección del instituto de la tendencia de la mujer, el o la titular de la jefatura del patrimonio el regidor o regidora, presidente de la comisión de edilicia de promoción al desarrollo económico, turismo, mercados y comercio el o la titular de la jefatura del instituto tepatitense de la juventud perfecto presidente, en el primero donde dice el titular de la dirección de promoción económica, ahí debe decir quien funge como secretario técnico por favor y es con derecho a voz nada más ahí serían los dos cambios ciudadano presidente, el de los beneficiarios y ese arriba y pues bueno, ya hablamos en singular y es entendible y segundo nos dirigimos por favor presidente al capítulo al capítulo uno por favor cláusula segunda este en el punto donde dice dirección de apoyo dirección del instituto de la mujer falta ahí tepatitlense de la mujer falta la palabra tepatitlense nada más donde dice dirección de apoyo gracias nada más una corrección de redacción así es de redacción correcta así es para que gracias adelante regidor Gerardo tiene el uso de la voz sí gracias presidente gracias presidente con respecto a lo que dice la regidora que nada más tenga derecho a voz yo considero que también esta persona debe tener derecho a voto ya que no dice en ninguna lugar el que nada más deba de contar con con una con voz pues o sea ya si estuviera reglamentado tendríamos que aplicar la ley como es pero aquí creo que se le puede dar también el uso del derecho al voto ya es todo presidente gracias regidor estoy de acuerdo presidente lo que decía el el cabildo gracias regidora igual estoy de acuerdo entonces regalen nada más en el capítulo 9 en la mecánica operativa en la decimoquinta que menciona que titular de la dirección de promoción económica quien fungerá o quien como secretario técnico igual con derecho a voz y voto ya nos agregaría eso simplemente que se que se como secretario técnico correcto si están de acuerdo así será sí muchas gracias alguien tiene otro comentario pregunta muchas gracias les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto con las modificaciones pensionadas muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueban las reglas de operación para el programa préstamos de máquinas de coser 2022-2024 que se anexan en el presente dictamen con las modificaciones antes mencionadas pasamos al siguiente punto secretario con gusto presidente siguiente punto es el número 6 es varios le comunico presidente que no hay puntos varios es cuanto muchas gracias secretario continuamos entonces con el siguiente punto que corresponde a la causura no habiendo asuntos varios será por terminada la presente la presente sesión siendo las 18 horas con 15 minutos del día 20 de enero del año 2022 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H4 edilicio que la próxima sesión con carácter ordinario tendrá verificativo el día 3 de febrero del año 2022 a las 17 horas en el recinto oficial de esta sala de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias a todos y buena tarde vamos a ver